Uh, Bando Boys 3, uh, Bando Boys 3, ready? Uh, 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 look, yeah, yeah Sigo pensando que han pasado 6 años y sigo a mis sanchas Mi brody pegado en mi hierro está ready y mi ganga hace planchas Y aún quedan tantos que tiran las malas pa' ver si se enganchan Y mira que digo que yo no hago caso pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papi te va a pasar algo malo, por eso que yo miro para otro lado Y yo no, no soy malo, pero de en cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo 4 abogados Y no pasa nada, saldado, y otra multa que prendo y apago Y ese pus y está roto yo en paro, un shoot, un terror y un make y yo jalo Mi flow, todo caro, y mi cara de nene mimado En la cabeza que lo tiene todo pensado, habla mucho y te mando pa'l barro Mi cabeza da muchas vueltas, soy obsesivo y todo sin darme cuenta De manisa fue mi receta y por eso es que a mi se me respeta Y la mente la tengo busy, pa' mi cabeza hacer money muy easy Empresario, hago mi business, en mi coco nunca ha habido crisis La diferencia entre yo y ellos que fuera del YouTube, yo tengo mi imperio Estoy en bolsa, yo si hago dinero, pa'l artista de España es un sueño No me sale, que no me enpeño, pero lo único que me quita el sueño Mucho negocio, y así es bueno, cuando me tires saludos a tu dueño La discográfica es mi amiga, por eso soy la envidia y me tira Sigo siendo yo pero en otra liga, este dinero lo hace en tu vida Cuerpos nobles llenos de ira, mi teléfono está que aniquila En un cup de ojo negro águila, tengo los contratos haciendo fila Sigo pensando que han pasado seis años y sigo a mis anchas Mi brody pegado en mi giro está ready y mi ganga hace planchas Y aún quedan tontos que tiran la mala pa' ver si se engancha Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo, me enfado, tengo money que invierto y regalo Papi te va a pasar algo malo, por eso es que yo siempre miro a otro lado Y yo no, soy malo, pero de en cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo cuatro abogados Tien mil unidades, el gramo está diez, millones en tres meses está bastante bien Lo saco y lo invierto y lo pongo a crecer, ya todos tus tiles los puse a aprender Yo soy de mi barrio, en mi barrio nací, poco a poco de pequeño aprendí Hacer mi dinero primero en la street, y seguir subiendo y llegamos hasta aquí Y dime tú, que has aprendido, de estar todo el día en mi cuenta metido Solo te escucho si estás delante mío, viene en Alicante y no dice ni pío Cuando está mi ganga, hace frío, esa historia está comprometido